Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la Hora Intermedia Nona en la memoria de San Atanasio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicamos te, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 118. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Has prescrito leyes justas, sumamente estables. Me consume el celo, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Tu promesa es acrisolada y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus decretos. Tu justicia es justicia eterna. Tu voluntad es verdadera. Me asaltan angustias y aprietos. Tus mandatos son mi delicia. La justicia de tus preceptos es eterna. Dame inteligencia y tendré vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 87. Oración de un hombre gravemente enfermo. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos. Como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria. Porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa. En las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima a todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando. Tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya, porque ya es tarde. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.